Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Jugando a los Sims Acaba de crecer Liliana Como vemos no es la sim más afortunada en cuanto a su apariencia Creo que se ve un poco molesta con la vida, no sé si sea cosa de sus ojos que me asustan un poco y ven a través de ti Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que se vea mejor, espero Y vamos a darle un cambio de look Que creo que no tengo muchos cabellos de niña, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos De nuevo los atributos los elegí al azar, bueno me dejaron escoger solo uno Ay miren no se ve tan mal ya viéndola así de cerca Pensé que era un poquito más extraña pero no está tan feita Solo se veía molesta Creo que son sus cejas, deben ser las cejas Son estas, vamos a ponerle otras cejas Si tal vez estas estén mejor Y ya no se ve tan de miedo Creo que este cabello está bien pero vamos a ver que otras opciones tenemos Como dije no tengo muchos, como solo tengo el juego base Realmente no hay muchas opciones Si estuviera un poco menos en la cara sería bueno Este no me gusta, parece que tiene mucho tiempo que no se ha cortado el cabello Si vamos a dejarle este, es una colita Y ya se ve muy bonita, que bueno Le compré una cama igualita a la de su hermano Solamente le cambié el color de las sábanas porque ella es una niña y le puse rosa Y que por cierto aquí está y todavía no carga, no sé por qué Y ya se ve mejor, estoy más contenta con el resultado ¿A quién le hablan? Ah ya, contézalo Vamos, contézalo ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tomar eso? ¿Probe entrenamiento de reparaciones en la base militar Antes de que el tiempo se agote para ganar algo más de dinero? Sí, lo vamos a hacer Y vamos a comer sobras Y luego vamos a ver si puede ¿Qué es lo que más ha hecho? Creo que nada Tal vez ensalada otoño Vamos a ver si puede hacer una comida excelente Quiero una casita de muñecas Creo que él también quería una y nunca se la compré Que lastima Bueno, ya vemos que Miriam está en el cuadro de honor Pero lo que no sé es si ya hizo su tarea Sí, sí la hizo Y veamos Vamos a poner en orden esto Primero él va a cocinar, no hay problema Ella ya debería estar durmiendo porque está muy cansada Duerme Y tú también estás cansado Pero estás platicando con tu hermana Vamos a dejar que socialicen porque Son hermanitos, se tienen que conocer Ella tiene una sonrisa un poco extraña Pero no la vamos a juzgar Ah, él tiene una sonrisa más bonita que ella Creo que sí se agradan Qué bueno, me da gusto Y de nuevo tienen el estéreo Prendido al mismo tiempo Que nunca había visto uno de estos El plumbop Tan de cerca Qué bonito Bueno Están viendo una película romántica Por favor, ven algo más apropiado para los niños Eso es apropiado para ustedes Y vamos a interrumpir este momento familiar Para que Él haga sus Necesidades Y tú Liliana Tú tienes hambre Entonces cómete sobras De hotcakes Y tú 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 Antes de que hagas cualquier cosa Como prender este radio Métele un poco más Y vamos a ver si funciona Creo que no funciona Tienen que ser platillos buenos Desde el inicio Y ahora Esta comida es buena Pues guarda las sobras Ni modo Y vuelve a intentarlo Ensalada Otoño ¿Por qué ensalada otoño? Porque creo que es la que ha preparado más seguido Y Se vuelven mejores ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hotcakes Y de mejor calidad espagueti Ni siquiera le atine Bueno, vamos a ver La ensalada otoño ¿Qué es esto? Nivel Normal Todas las ha hecho normales Pues vamos a intentar con la hamburguesa Olvídate de esa ensalada otoño Aunque es un desperdicio de dinero Vamos a intentar con las hamburguesas Ah, pero tienes que quitar esto de aquí Ay, Dios Limpia eso Eso es mi culpa Lo siento Qué desperdicio ¿Dónde estaban las hamburguesas? Aquí En cama de Emiliano Esa no es la cama de Emiliano Me habré confundido Creo que me confundí Cambié el color de la cama que no era Pero tendrán que acostumbrarse No teman Sí lo harán Y vamos a adelantar esto Porque el tiempo premió Con suerte suba de nivel hoy Esta es de buena No, pues vas a tener que volverlo a hacer Desayuno Ay, bueno Hotcakes Y si le meto un poco más Eh Normal Ahora sí es excelente Vamos a ver si funciona Creo que no va a funcionar No ¿Qué es esto? Cáctel de frutas Perfecto Ahora sí tienes derecho a dormir Lo siento Bueno Vamos a cortar Y ahorita los alcanzo otra vez Bueno, ya estamos de vuelta También me habían dicho Que me faltaba una alarma Contra incendios Y no sé por qué Pero nunca me acuerdo de ponerla Bueno Normalmente me acuerdo de ponerla Cuando ahogo la casa Pero No sé Se me fue Y ya Fue un completo milagro Que no se haya incendiado Ni hayan ocurrido accidentes En estos últimos días Menos mal Que no pasó nada Menos mal Y ahora Vamos a ver ¿Qué tiene que decirle? ¿Nada? Eso es Dile Dile Hoy es sábado Así que no van a ir a la escuela Hasta eso Sobre todo fue Liliana Porque Porque no tuvo que ir a la escuela Y hoy sábado Sí trabajan ellos Tampoco trabajan Así que vamos ¿Qué creen? Vamos a organizar una fiesta Ah pero él no Tiene el deseo Y ¿Qué hacemos? Él sí trabaja hoy Vamos a ver si Haciéndole ganar el ascenso Llega otro deseo Para él Es que no sé No sé por qué No me salen deseos ¿Y cuál es esta costumbre De prender las dos cosas? Solo necesitas Una Desecha esto Y ponte a pintar Una grande Creo que así se agradan Y eso me gusta mucho Él está a punto de crecer Así que no va a pasar Mucho tiempo Saque chismorrin Perfeccionista No nos vamos a quejar Contar historia chistosa Juega a la tres Vamos a ver Vamos a ver Cómo se llevan Estos dos hermanitos Y vamos a ponerlos A jugar Ahí van Son más rápidos Que nosotros Vamos a ver Creo que ni siquiera Mejora su Su relación Ah sí No les había dicho A ella le tocó Al azar El atributo De muy emotiva Ve al juego Gratis Anda Y tú te vas A quedar solita Lo siento Termina un libro Y tener una casa Y tener una casa de muñecas Vamos a comprarle Su casa de muñecas Porque Porque sí No sé A ver Dónde podrá estar La casa de muñecas No nos alcanza Es una casa carísima Bueno Lo siento Liriana Pero La intención fue buena La intención estaba ahí Mejor ven acá triste Y limpia esto Vamos a ponerla a leer El hechicero de Palladia Mientras él va solo Al partido Eso es muy extraño Pero sí Los niños andan solos En este juego Y tú Cocinero Cómete el coctel de frutas Para que te dé un humor Así bueno Porque hoy sí trabajas Así Ve Creo que Vamos a dejar que Liliana se bañe después Porque a su papá Le urge más Uy Tuvimos un Una situación incómoda No, no se va a ir Tú te vas a ir Javier Usa esto Y bañate Por favor ¿Obedeces a una niña? Está avergonzada No, no se va a ir Me voy a volver loca Bueno Hoy vamos a hacer que trabaje duro Porque ya juntó lo suficiente Para Ganar su ascenso Y todo eso Ya no le falta Aprender más de cocinar Por ahora Y además está Y además está Media barra Creo que trabajando duro Hoy sí lo va a lograr Mísimo León Niño Lo amo Sí, trabaja duro Conseguiste la victoria De Otali Fuiste nombrador Un jugador olímpico Los organizadores También te han premiado A con una recompensa Creo que este término es español Bueno Te han premiado A con una Para Los mexicanos suena raro Pero bueno Supongo que es normal En efectivo Muy bien Emiliano ¡Ay! Tiene una bici Pero ¿Cómo? La traía él Yo no se la compré ¡Qué hermoso! Sabía que este niño Nos iba a sacar de pobres Las llantas no son redondas Sí, sí lo ven Bueno No hay ningún problema Te amo Emiliano Nos está sacando de pobres Ya ven Por eso adopten niños Creo que Steve Jobs Era adoptado Y miren A ver ¿Qué más vamos a hacer? Primero vamos a gastarnos El dinero que nuestro niño Nos acaba de traer Por supuesto ¿En qué lo vamos a gastar? Deberíamos comprar La casa de muñecas Pero No lo vamos a hacer Vamos a Cambiar 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Veamos que podemos mejorar De la cocina Este Refrigerador Cajón Caja de hielo Da 7 Y este Da 8 ¿Valdrá la pena cambiarla? Vamos a ver si la estufa La estufa Estufa va a 0 Da 5 Tal vez un lavavajillas Esa estufa Da 7 Creo que será eso La estufa 1.400 Si es también 350 No pues obviamente Vamos a comprar esta Muy bien Muy bien Emiliano Has apoyado a tu familia Ya casi tenemos nuestra Casa con lo mejor Era lo mejor Qué emocionante Y creo que ya llegamos Al final del episodio Los espero en el siguiente Esperemos que hayan Más buenas noticias Aunque ya nos quedamos Sin dinero de nuevo Pero esperemos Que hayan Ascensos Y que venga el dinero Así Bien Y los espero En el siguiente episodio Gracias como siempre Por visitar mi canal Suscríbanse Compartan los videos Con sus amigos Y Revisen mi blog Porque lo he estado actualizando Me hice el propósito De hacer No sé Si no puedo hacer Una entrada diario Al menos una cada dos días Un día sí Un día no No lo sé Pero revisen el blog Porque así estoy poniendo Actualizaciones bien seguido Y son para ustedes Los espero en el siguiente episodio Y adiós